El libro de Génesis Capítulo 50 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Los cananeos que vivían en ese lugar Los observaron lamentarse en el campo de Trillar de Atad Y luego cambiaron el nombre del lugar situado cerca del Jordán Lo llamaron Abel Misraim porque dijeron Este es un lugar de gran lamento para estos egipcios Así que los hijos de Jacob hicieron tal como él les había ordenado Llevaron su cuerpo a la tierra de Canaan Y lo enterraron en la cueva que está en el campo de Macpela Cerca de Mamre Esa es la cueva que Abraham le había comprado a Efron, el hitita Como lugar de sepultura permanente Después de haber enterrado a Jacob José regresó a Egipto junto con sus hermanos Y todos los que lo habían acompañado al entierro de su padre Pero ahora que su padre había muerto Los hermanos de José tuvieron temor Y se decían Ahora José mostrará su enojo Y se vengará por todo el mal que le hicimos Entonces enviaron a José un mensaje que decía Antes de morir Tu padre nos mandó que te dijéramos Por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron Por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad Por eso nosotros, los siervos del Dios de tu padre Te suplicamos que perdones nuestro pecado Cuando José recibió el mensaje Perdió el control y se echó a llorar Entonces sus hermanos llegaron Y se arrojaron al suelo delante de José Y dijeron ¡Mira! ¡Somos tus esclavos! ¡Somos tus esclavos! Pero José les respondió No me tengan miedo ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal Pero Dios dispuso todo para bien Él me puso en este cargo Para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas No No tengan miedo Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos Así que hablándoles con ternura y bondad Los reconfortó José y sus hermanos con sus familias siguieron viviendo en Egipto José vivió hasta los 110 años de edad Alcanzó a ver a tres generaciones de los descendientes de su hijo Efraín Y vivió lo suficiente para ver el nacimiento de los hijos de Maquir El hijo de Manasés A quien recibió como suyos José les dijo a sus hermanos Yo pronto moriré Pero ciertamente Dios los ayudará Y los sacará de esta tierra de Egipto Él los hará volver a la tierra Que solemnemente prometió Dar a Abraham A Isaac Y a Jacob Entonces José hizo jurar a los hijos de Israel Y les dijo Cuando Dios venga a ayudarlos Y los lleve de regreso Deben llevarse mis huesos Con ustedes José murió a los 110 años de edad Y los egipcios lo embalsamaron Y pusieron su cuerpo En un ataúd en Egipto El libro de Génesis